Hola a todos, ya soy Rate, y esta vez vengo con un nuevo video. Ahora, en el video anterior les dije que no iba a estar tan activa, cosa que la verdad es cierto. Pero también comencé a contarles acerca de varias cosas, varios proyectos que tenía conmigo y con otros amigos también. Ahora, el proyecto con este amigo que me pidió hacer a su personaje, ha seguido en pie, lo subiré después, lo prometo. Pero por otra parte, el dibujo de hoy está relacionado a la historia de Kase. Como recordarán, yo les conté varias cosas sobre ella. Les conté que, pues, más que nada, tiene un mejor amigo. Su mejor amigo es Shinko, el joven que veremos en este dibujo, y su maestra es Zara. Por el momento, su hermano mayor, Sanemi, está desaparecido, así que, bueno, no sabemos nada de él. La realidad es que no está en el grupo, salió hace algún tiempo, y mucho menos ahora que por ciertas razones personales, tuvo que dejar el celular, y bueno, no lo he visto desde hace como dos meses. Pues, apenas, no tiene mucho tiempo que pude volver a hablar con él, y regresó. También quiero decirles, comentarles, que mi querido hermano, o al menos por la razón que yo comencé a hacer a Sanemi, a Kase, siendo hermana de Sanemi, fue por Diosle. Diosle, perdón, no lo, no puedo pronunciarlo bien, estoy chiquita y estoy enferma. Uno de mis hermanos, junto con Alec, y obviamente mi hermano biológico, se llama Nicolás. Ahora, a ellos creo que los amo a más no poder, pero bueno, sigamos con el tema, más que nada es eso. Pues, la historia de Kase, como ya dije, con Akasa, terminó por pelear con ella. Ahora, claramente, ella no está a la altura de una luna superior. Después de todo, para empezar, es una cazadora común y corriente, de un rango relativamente bajo. Es un solo, únicamente, un rango más alto que el rango de Kanao. Obviamente, todos conocemos a Kanao. Ahora, más que nada, es que ya no sé qué decir. Quiero alargar las cosas, pero como tal, ya casi he contado todo sobre Kase. Así que, para hacer más largo esto, comenzaré a contar unos datos de estos dos amigos, Shingo y Kase. ¿Cómo quiero a esos dos niños? Ahora, Shingo es amante de las papitas. Ella, Kase, aprendió a cocinar para Shingo, porque es su mejor amigo. Y quería hacer para él distintas comidas. Además de que siempre ha comido mucho, y él la ayudó en todo su proceso. Pues, claramente, desde un principio no sabía cómo cocinar. Él le comenzó a dar consejos, mientras que muchos la rechazaban. Ahora, primero que nada, Shingo, no sé si estáis viendo esto, sinceramente. Quizá sí, quizá no. Bueno, gracias por haberme dado a Shingo. Bueno, no, a ver, no, no me lo entiendan, por favor. Pero gracias por haberlo creado, y gracias por haberlo hecho amiga de Kase. La verdad es que me ayudó a desarrollarla bastante. Ahora, también, Kase tiene un cuerpo, un cuervo. Me confundo, ayuda, no sé hablar, me voy a morir. A ver, prosigo. Kase tiene un cuervo, el cuervo tiene el nombre más original, joder. Se llama Raven, sí, Raven. Qué nombre más original, lo sé. Al principio tenía otro personaje, el personaje de Ami, no sé si lo recuerde alguien. Ella tenía un cuervo llamado Raph, que no me acuerdo en qué idioma significa cuervo. Creo que en Afganistán. No me acuerdo, lo usé en el traductor y me gustó, y se quedó, quedó bien bonito. Después estaré viendo, porque en serio no recuerdo qué idioma decía, pero significa cuervo. Pero no estoy hablando de Ami, estoy hablando de Kase. La verdad es que ha sido mi personaje más desarrollada hasta el momento, y estoy agradecida de eso, pues, sus primeros diseños eran completamente distintos a lo que es hoy en día. Y bueno, más que nada eso. Ahora, después de la pelea con Akasa, sufrió grandes daños. Ahora, creo que ya se está viendo en el dibujo, o ya se está dando a entender que nuestra querida Kase ha muerto. En efecto, Kase murió. Ahora, muchos me reclamaron por el hecho de haberla matado. ¿Por qué? Porque no quería. De hecho, Dios le está bastante molesto conmigo por eso. Unos pregunté, y unos me dijeron, sí, tú mátala. Alec fue uno de los que me dijo que la matara. Así que bueno, Dios le, pues, siento que no voy a estar tan contento que digamos. Pero bueno, se jode, ya la maté. Qué triste su vida. Por el momento, muchos me reclamaron el hecho de haberla... Eso. Ahora, mucho más me reclamaron porque no sabía nada del contexto de por qué pasó. Ya les conté bien. En especial, Lune. A Lune lo he mencionado antes ya en el canal. Me regañó. Me regañó por haberla matado. Dijo que era muy agradable y que no merecía haber muerto. Pero no me importa. Es mi personaje. Puedo hacer con ella lo que quiera. Y si me dan ganas de hacerlo, lo voy a matar. Ya, listo. Fin. Si me dan ganas, la revivo con las esferas del dragón. No quiero. La verdad es que sí me han pedido que la reviva. Pero no quiero. Se va a quedar así todo el tiempo. Fin. Listo. Ahora, más que nada es eso. Kase ha muerto. Igual seguiré haciendo dibujos de Kase. No se preocupen. Pues al fin y al cabo, a pesar de que es un personaje muerto, aún tengo planeado unas cosas con ella. Por ejemplo, que ayude a Shinku a su desarrollo. Pues recordemos que es su mejor amiga. Que ellos dos son prácticamente hermanos. Quiero que se aparezca así en forma de espíritu, en forma de ángel, en un sueño. No sé. Quiero que se aparezca para poder motivarlo a seguir y a volverse mejor. Ahora, Sara tiene su familia. Tampoco, a pesar de que esté triste, tampoco puede deprimirse. Pues Sara tiene un hijo y a su esposo, Connor. Su hijo se llama Nathaniel. Tiene dos años, está chiquito. Y lleva otra casada tres con su esposo. Ahora, el personaje de Connor también es un personaje original o de otro amigo. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en el tema. Quizá después haga un dibujo de Sara con Connor y les contaré más sobre el tema. Por lo mientras, la verdad es que no tengo mucho que decir. Así que los estaré dejando con el proceso del dibujo. ¡Gracias! 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 También cabe mencionar que he tratado de hacer el lineart distinto, pues siempre el lineart lo hacía de un solo color. Esto comencé a ampliarlo desde el dibujo de Navidad que hice. Lo que quiero hacer es hacer el lineart de cada sección con cierto color. Un tono un poco más fuerte que el color que estoy usando. En este caso, como fue el color marrón, usé uno un poco más oscuro. Así como tu amigo. No es cierto, bromita. No al racismo. Hashtag humor. Bromita, bromita. No me vayan a afonar, por favor. Ahora, he estado tratando de hacer eso con cada parte del cuerpo o cada parte del dibujo. Hazar un lineart distinto. Esto, obviamente, lo hago con recorte. La verdad es que no me complicó mucho la vida. Primero hago el lineart normal. Y después, mientras voy avanzando en el coloreador, hago un recorte en la capa. Y listo. No es gran ciencia. No es mucho problema cambiar el color del lineart. Ahora, también fue bien chistoso porque esto lo estaba grabando en el camión. Me acuerdo que un señor me tocó el hombro. Me preguntó quién era. Que no reconocía el personaje. Y yo, no. Pues es que no, no lo va a reconocer, señor. Es que el personaje es mío. Y decía, qué bonito está. Sigue así, capaz. Y te vuelves famosa. Y yo, ojalá. Pero no, no pasará. Al menos no ahora. Quizá en un futuro. Pero no ahora, ya que no tengo el tiempo para enfocarme tanto en esto. Quisiera hacerlo en un futuro, sí. Pero no ahora. Por lo mientras, ya estaba para terminar el dibujo. Así que, les presento. Ellos son Shinko, Sara y Kaze. Ambos son, los tres son amigos. Y han pasado demasiados momentos juntos. La verdad es que sí, me dolió un poco, este, separarlos de golpe. Pero no hay nada que hacer. El poder del guión dice que así será. Ahora, este es el resultado del dibujo. Espero les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Estaré dejando mis redes también para que sigan. Allá estaré publicando todo esto. Por favor, vayan. Ya estoy cansada de únicamente publicar y que nadie lo vea. Pero tampoco es que me interese. Yo soy feliz haciendo lo que me gusta y listo. No hay nada más que decir. Nos vemos. Yo soy Rattel. Un gusto.